Se viene Sarmiento, se viene Sarmiento, vaya a ir, vaya a ir, vaya a ir, va a pegar de pierna, zurda y hacia el medio, ¡gol! 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 ¡Gol de Sarmiento! ¡Gol de Patricio Cucci que corrió en el segundo palo pero antes que él! Corrió Zair Arismendi y es un velocista, es un maratonista, anótelo en el Mundial de Atletismo el Zair Arismendi que además, además de todo eso juega bien al fútbol, es generoso y el pase al medio lo encontró Patricio Cucci. Cucci, Cucci al gol, grita Sarmiento, grita, minuto 16.30 de la segunda etapa, Toto y al gol, Patricio Cucci lo hizo, Sarmiento 2, Atlético Tucumán 0 y a celebrar la noche.